No sé si hice todo lo que la gente esperaba de mí, bien o mal, pero trabajé siempre con toda la fuerza de mi vida en creer en la verdad. Humberto fue un hombre que construyó su vida para trabajar con y para los demás. Fue un trabajador incansable en los medios de comunicación. Su voz representó la libertad y el sueño de un Paraguay mejor que él siempre anheló. Soy feliz, hermano. Quiero la libertad de prensa y que quede paraguayo. Diga lo que quiera y que tenga libertad de poner sus puntos de vista. Un pilarense que quiso ser honrado y quiso brindarle a un país todo lo que pudo. Y ojalá lo logró a media o que sea. Fue brillante y fue un visionario y supo darle su lugar a una realidad que 40 años atrás, en aquel lejano 1982, estaba oculta. Gracias a vos, Teletón llegó a Paraguay, Humberto. Y en cada lugar había un chico que se le escondía porque no caminaba, porque no hablaba. Y bueno, gracias a esto, hoy todas las criaturas del mundo, con o sin problemas, somos todos iguales. Buenas noches, Paraguay. La vida todos los días te ofrece algo nuevo. Este es un país muy generoso. Qué orgullo de ser paraguayo y de estar en este mundo tan especial de amor y de cariño y de romantismo. ¡Fuerza, Paraguay! Creo en la persona, creo en la realidad. Pero creo que nosotros podemos ser el ejemplo de América del Sur, de lo cual seguramente somos en muchas cosas. Y poder seguir enfrentando la realidad con la cara bien de frente. Que somos un país maravilloso. Humberto Rubín, un fuerte aplauso para él. ¡Fuerza, Paraguay!